Yo estoy muy orgulloso de ser bajito Yo estoy muy orgulloso de hablar tocido Yo estoy muy orgulloso de ser latino Ser diferente es bueno y divertido Igual somos muy amigos y compartimos Todos los niños del mundo hoy queremos cantar Una canción que llegue hasta el más lejano hogar Que la escuchen los de piel morena Los de piel más clara también Que no hay nada diferente Si es igual su corazón Todos los niños del mundo hoy queremos cantar Una canción que llegue hasta el más lejano hogar Hasta el más lejano hogar Todos los niños del mundo hoy queremos cantar Una canción que llegue hasta el más lejano hogar Que la escuchen los de piel morena Los de piel más clara también Que no hay nada diferente Si es igual su corazón Todos los niños del mundo hoy queremos cantar Una canción que llegue hasta el más lejano hogar Hasta el más lejano hogar Otros薬 1700 La canción que llegue hasta el más lejano ¡Ajá! 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 Aunque todos nos seamos iguales en las ideas y los ideales Aunque todos seamos diferentes, en nuestros actos y en nuestras mentes El respetarnos, eso es tolerancia, el aceptarnos, eso es tolerancia Por eso acepto, como tú eres respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Aunque todos no seamos iguales, en las ideas y en los ideales Aunque todos seamos diferentes, en nuestros actos y en nuestras mentes El respetarnos, eso es tolerancia, el aceptarnos, eso es tolerancia Por eso acepto, como tú eres respeto Como tú eres, comprendo Acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, valioso eres tú Acepto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Que único eres, respeto Como tú eres, respeto Como tú eres, respeto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Como tú eres, respeto Como tú eres, respeto Como tú eres, comprendo Como tú eres, respeto Gracias por ver el video.